hoy les enseño a preparar unos deliciosos piononos otra tradición de la mesa puertorriqueña a continuación la receta para preparar el relleno de los piononos vamos a utilizar una libra de carne de res molida dos onzas de jamón de cocinar en pedacitos un cuarto taza de salsa de tomate una cucharada de sofrito una cucharada de orégano seco sal a gusto aceitunas y pimientos morrones a gusto tres plátanos maduros una cucharada de harina de trigo y una cucharada de agua un sazón con culantro y achiote dos huevos también vamos a utilizar aceite para freír en un sartén o en una olla vamos a añadir un poco de aceite de oliva y vamos a sofreír el jamón lo vamos a sofreír por unos minutos vamos a añadirle el sofrito y lo mezclamos bien dejamos que sofría por unos minutos todo esto lo vamos a ir sofriendo a una temperatura mediana para que no se nos vaya a quemar ahora le vamos a añadir la salsa de tomate añadimos el sazón le añadimos el orégano seco y las aceitunas continuamos entonces con la carne y vamos entonces a unirlo con esta salsa que ya preparamos y entonces añadimos la sal vamos entonces a cocinar la carne hasta que se le vaya ese color rojizo y esté bien cocida ahora la vamos a tapar y ocasionalmente lo vamos a verificar para voltearlo lo vamos a cocinar por aproximadamente media hora ya le quitamos la cáscara al plátano y entonces ahora le vamos a dar un corte a lo largo para poder formar unas tajadas largas en un sartén vamos a añadir aceite para freír y colocamos el plátano maduro y lo vamos a freír vamos entonces a añadir un poco de sal a los huevos los vamos a batir y con esto es que vamos a formar la mezcla para empanar los pionones ahora vamos a añadir el poquito de agua a la harina como para disolverla y entonces esto lo vamos a añadir a los huevos añadimos esto a la mezcla de huevos y entonces cuando preparemos los pionones vamos a pasarlo por esta mezcla que está aquí y luego los echamos a freír cuando el plátano ya esté frío vamos entonces a enrollarlo de esta manera y lo vamos a pinchar con el palillo de dientes formando como un círculo ven así y lo pinchamos lo vamos acomodando en el plato vamos entonces a proceder a rellenar el amarillo el amarillo que preparamos de esta manera hay un truquito bien importante y es que la carne no debe quedar líquida verdad sino que debe estar bastante seca para que se haga más fácil manejarla cuando vamos entonces a preparar el pionono también las tajadas del plátano no deben estar ni muy finitas pero tampoco demasiado gruesas lo que hacemos es que continuamos rellenando y presionamos la carne para que no se salga cuando lo vayamos a empanar vamos entonces a pasar el pionono por la mezcla del huevo y luego lo echamos a freír esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos salga la carne lo colocamos en el plato lo volteamos y con el mismo tenedor con mucho cuidado lo pasamos al sartén lo vamos a hacer un tulip de limón un tulip de limón y lo vamos a ver qué enseñar podrías qué Sally y pero además Los vamos a freír hasta que estén dorados por ambos lados. Luego los colocamos en un papel absorbente. Antes de consumirlos recuerden remover el palillo de dientes que utilizamos para que no se abran. Y aquí les mostramos cómo quedaron los piononos y en esta ocasión los vamos a acompañar con arroz blanco, habichuelas guisadas y no puede faltar el pedazo de aguacate. Así que buen provecho y será hasta la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!